Es cuarto día ya, las ganas, el ímpeto de los compañeros trabajadores en lugar de mermar van a aumento, saben que la lucha es justa, saben que hay un líder que lo representa y que está dispuesto a negociar con las autoridades correspondientes. Efectivamente el día de ayer hubo declaraciones por la parte oficial sobre el riesgo de que no se pueda pagar en tiempo la nómina, argumentan que porque las instalaciones están tomadas, pero bueno, cuando sí hay voluntad se buscan estrategias que permitan dar respuesta a los trabajadores de la educación. Creo yo que es muy importante que el señor gobernador del estado tome cartas en el asunto y no sean terceras personas las que estén tratando de establecer el diálogo, porque le falta sensibilidad política y social para poder arreglar las cosas. No le están haciendo mucho favor al señor gobernador, ojalá y se pueda integrar a su agenda el diálogo con el líder del CENTE en Tamaulipas, el maestro Arnulfo. Yo estoy seguro que de ese diálogo habrá respuestas positivas y pronto levantar este movimiento. Entonces, mientras seguimos en pie de lucha, ya oyeron ustedes el sentir de los maestros, es que ni un paso atrás hasta lograr ser escuchados y dar respuesta a la demanda justa que ellos tienen.